Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado la fuerza Me has dado amor, Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres rey de reyes Gracias, Señor, porque llegaste a mi vida, Padre Y cuando más te necesitaba, Señor Gracias, precioso Jesús La mañana pues en ti, Señor A mediodía pienso en ti, Señor Y por la noche pienso en ti, Señor Mis alabanzas son a ti Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado la fuerza Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado esperanza Que tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Gracias.